Hola chicos, muy buenas. Mi nombre es Juan Luis, soy kinesióloga de Bandera, de Bodyline. Los quiero dejar a todos cordialmente invitados para que puedan realizarse una evaluación que es completamente gratuita, para que puedan prevenir lesiones, se puedan recuperar o tengan alguna patología insidiosa que no han podido tratar durante mucho tiempo. Nosotros sabemos que están de vacaciones, pero pueden haber postergado durante mucho tiempo estas lesiones. Por eso los dejo cordialmente invitados para que vengan. Realizamos terapias manuales, mulligan, punción seca, entre muchas otras cosas más. Somos un tratamiento funcional. No nos enfocamos solamente en tu lesión, sino en todo lo que esta conlleva, en la parte sentimental, emocional, etc. Por eso te dejamos cordialmente invitados. Además, también tenemos presentaciones con nutricionistas, la cual te va a realizar una evaluación y te va a entregar todos los tips y las herramientas necesarias para poder realizar esta evaluación completamente. Por eso, un entrenamiento que sea completamente guiado por un kinesiólogo, te entrega la herramienta necesaria para que puedas salir adelante y lograr tu mejor objetivo, lograr tu mejor versión. Por eso te dejamos cordialmente invitados al bodyline de acá, de bandera, y también nuestras sucursales que se encuentran en Lion, ya en Sportlegs de Lion. Eso, chicos.